Tocá, tocá un poquito, dale una payadita, así improviso, dale, la regla número uno de la radio y la improvisación es que tenés que decir que sí a todo Como cuando te falta uno en el truco Tenemos un amigo que nos malcrió, un amigo que bueno, ayer anduvo haciendo unos acuerdos periodísticos con él Que toca, toca bastante bien la guitarra y en cualquier escenario él aparece con una guitarra tocando En escenarios muy, muy adversos, él igual está tocando el sensei, por ejemplo Todos tenemos ese amigo, ¿eh? Todos tenemos ese amigo Sí, todos los tenemos Iba, o sea, a mí un poquito, creo que es un debate medio oxidado, pero Viste cuando estás en una juntada charlando, conversando, decís que linda la conversación, estoy abriendo nuevos universos, papá Y hay musiquita de fondo, un trago, papá, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, no, pará Y de golpe aparece un muchacho, porque es un muchacho usualmente, no es un muchacho Un muchacho, que empieza a tocar la guitarra, pero no es que toca la guitarra tranquilo, como Sino como que necesita ser convocada, necesita convocar gente, necesita como Bueno, ahora voy a tocar la guitarra yo, quédense en silencio Y la verdad es que... ¿Viste Barbie? No, ahora tengo que ver Ken hace eso ¿En serio? Sí Sí, te estoy spoileando un poco, pero una parte de todos los Ken le tocan canciones en guitarra a las Barbies Hermoso, la quiero, a ver Pará Barbie también Que la guitarra para mí que vaya girando y cada uno, después te vi, tiene que tocar algo como el Ken que es Me parece bien, yo quiero que hagas como una payadita, claro Vamos Arrancando la mañana Aquí en Cítrica Radio No me importa, es que me extraño Con este nuevo programa Yo te miro a los ojos y te digo No hagas macán Tomando este mate temprano Mientras Pepe Vega nos escucha Yo le digo a Tevi, anda la cucha Porque si no le rompo el ano No No Es muy difícil payar porque no tengo clara la rima Lo hago así y se me viene encima Y yo casi sin pensar Voy tratando de resolver Lo que vaya ahí pasando Como estando en la base Marambio Voy a votar a Victoria Villarroel Qué lindo Lindo, lindo, para toda la familia Para toda la familia Vamos Vamos Bien, bien, bien Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy bien No tan bien como vos, pero bien Gracias Nacho por tocar la payada No, por favor, sí, toqué una coordenada Gracias Nacho por tocar la payada también Basta, basta Porque hicieron ese chiste Ocho veces, en la mañana no entró una Una no entró Tenés que aprender Mirá, me enojo desde temprano Me enojo porque yo no Llega Franco, saluda No, no, no Estoy así durante el resto de la semana Me ponen así No, no Me vuelven loco Hoy tenía una duda Fuera de jodá Esa es oxidada Hoy tenía una duda Se proscribió eso ¿Cómo se llama? Voy a, no sé cómo decir esto Sin que suene terrible Y me deje muy mal parado Pero ¿Sabes qué? Yo no tengo recuerdo de comprar boxers Yo ¿Sabes qué? Voy a decir algo y no me da vergüenza decirlo Tu vieja te compra los boxers Todavía No, no, no Todavía no porque hace Ya por lo menos un año Que no te compras Los boxers son algo que aparece Tipo No, no, no Se compra ¿Puedo contar cómo? Mi vieja Me dice Che, pasé por tal lugar Tomás, te compré 15 boxers No, 15 no Te compré 5 boxers Y me di cuenta que Hoy abro el cajón Y digo Che, bueno Hace 2 años que abro el cajón Veo los mismos boxers Lavados, por supuesto Che, tendría que Que los lavo yo a mano en la ducha Yo me baño Y lavo con jabón blanco Los boxers y las medias ¿Te metés a la ducha con el boxers Y te lo sacás ahí? No, no, no Me lo saco previamente Pregunto Es una pregunta totalmente válida O sea, decís que lavás tus boxers en la ducha Quiero saber si entrás con el boxers ya puesto Es bueno igual, eh No, pero Es bueno La gente bien lo hace No, no Yo entro Yo entro completamente natural San acostumbres Hay algo de eso, eh ¿Sabés que suelen esas sensaciones Como nadar desnudo O entrar a la ducha con boxers? Que es como Generan algo Yo no me gusta entrar con boxers en la ducha ¿Lo probaste? Sí, 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 no Porque macho es el que probó Volvió, eh Totalmente Me lo probé y no me gustó Yo detesto mojarme con ropa Sí, no, no Yo lo detesto Es algo muy incómodo Lo mismo que tirarse a la pileta con ropa Ah, no Me mato, boludo Ah, voy a parar Che, Pepe Began No pará Tampoco Tampoco tanto Pepe Began dice Nunca más vuelvas a gritar así Hasta ahora Facundo Te lo pido encarecidamente Loco, hay que levantarse así ¿Qué te pensás? Hay que levantarse así O los muchachos los quiero mucho Nosotros te queremos a vos, Pepito ¿Viste que hay gente que llueve Y se moja como la tormenta de hace una semana? ¿Y hay gente que se desnuda en lugares públicos? No Yo he visto gente en el bondi Que de golpe se quedan cuero ¿En el bondi? Me ha pasado ¿Dónde viajas? El día de la Igual no No quiero ser vigilante Porque el día de la tormenta Mucha gente que estábamos yendo a la lugar Nos empapamos Y viste que mucha gente Tipo, no sé Se cambia Se pone una remera Se saca una Va a la casa Pasa Yo soy Yo me banco la ropa mojada Yo necesito Si tengo la ropa mojada Necesito tipo llegar a mi casa Sacármela toda De hecho Lo hemos hecho La ropa Lo hemos hecho en la casa de Facundo Desnudarnos completamente Desnudarnos completamente Y sacárnosla toda No No Estás loco Che Si no Es tremendo lo de la lluvia A mi Otra de las sensaciones lindas de la vida Es cuando llegas a tu casa muy mojado Y te metes a la ducha y está caliente Hermoso Hermoso No, no, hermoso Hermoso Y hay una imagen que todos creo que hemos imaginado Pero nunca hemos hecho Que es el baño caliente y el chocolate caliente Claro Es como la imagen Es muy yanqui Es muy yanqui Es una imagen muy yanqui Es como la leche con galletas a la madrugada Claro Leche con galletas Claro Claro ¿Quién toma leche con galletas a la madrugada, boludo? Nadie Aparte, chocolate caliente es leche chocolatada El toddy, sí Y es raro ¿Pero hay alguna vez el toddy a cucharadas? Sí Seguramente Obvio Sí, 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 sí Te hace toser mucho, ¿eh? No es rico Es rico No, pero eso es por la técnica Es como Si te mandas la cucharada y respiras cuando te lo estás comiendo Es como una droga Claro Qué tremendo El toddy también El toddy express Que no se rían Toddy, cucharada de toddy Leche Y te lo El toddy express No lo inventé yo, más viejo Que El toddy express ¿Cómo es? Toddy, leche Y lo haces en tu boca O sea, haces un mucho de toddy y leche Es horrible Pero es un toddy express No es rico para nada No lo recomiendo Pero que es cuando no hay vasos No, cuando querés joder Pero no pasa que el toddy no se termina de diseminar en la leche Por eso Qué lindo Para, pero haces buches Tipo Claro, sí Y adentro ¿Cómo? ¿Cómo son tus buches? Es raro Sí Sí, sabrá cómo son mis buches Y adentro Así es de anoche Basta Es imposible Para, qué lindo cuando Cuando en el toddy quedaban las pelotitas de toddy sin disolver Pará ¿Qué carajo les pasa? ¿Rico? Sí, boludo No No, es lo peor No, mordés la burbujita y O con la cuchara la No, no, no ¿Qué carajo les pasa? No, es hermoso No, eso tiene que estar bien, bien, bien diluido Esas pelotas que quedan ahí es porque algo estuvo mal en el proceso Eh, tantas cosas No, no, no ¿Por dónde empezaron? Es la versión con Urbano, eso es lo que te pasa Hay algo así 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 Si sos más porteño que Acá dice Pepe Began algo que me parece interesante Los boxers se compran Tevi cuando vayas creciendo más aún te vas a dar cuenta que es una prenda fundamental Sí, total Y es indicador de estados de ánimo y momentos de la vida Mientras mejor estés vos, vas a usar boxers recopados En cambio, si estás triste, usarás de esos lisos o slips perdiendo la dignidad por completo Sí, total Y hay algo Pepe también que sucede que uno está bien, física y emocionalmente Y se compra un tipo de boxer Sí, total Y ese boxer, dos meses después, cuando estás deprimido y gordo, te lo pones y te hace peor Te aprieta ¿Cómo esto no era así? Se te sube Es el mismo indicativo que los cortes de pelo para mí Ah, hay algo de eso Hay algo Corte de pelo y barba es como Igual hay un momento de la vida, a mí me pasa en este momento que vengo a cortar el pelo Que uno está muy deprimido y decide cortarse el pelo a ver si la levanta ¿Te cortaste el pelo? Sí, amigo, ¿no? ¿Te das cuenta? Te queda bien, te queda bien Siempre, pero me corté el pelo Mira, 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 mira lo que es eso Ah, no, no, no Ah No, 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 de ninguna manera Yo te voy a decir que el señor una vez para casarme se quiso un corte Yo le revancaba ese pelo La única vez que me cambié el corte de pelo Ay, Dios Yo le revancaba Fue buenísimo Yo hasta me lo haría, te juro Hacetelo No me quedaría tan bien como vos, pero Agarraste una rasuradora de no sé qué y se Me hice el corte mulet Mulet, mulet, exactamente Pasa que para mi trabajo no me conviene, me dijeron Entonces nunca más me lo hice Hay algo de la casa de venta de Boxer Que la que tengo más cercana Hay un póster de un Horacio Cava Todo trabado en cuero en la puerta En calzones Horacio Cava que en calzones Y como que no termino de No conecto con ese local No es que paso Digo, bueno, acá venden verdulería acá Y ahí está donde venden calzones Y No, posta, eh Digo, son carteles que digo Che, acá que venden para mí Está Horacio Cava aquí en cuero No hay nada para mí Ah, no, puede que Necesito lo que tiene Horacio Cava aquí en la ingle Justamente Un tremendo Boxer A mí me pasa que Los Boxers son muy caros para lo que son No, para mí son esenciales No, está bien Son esenciales A mí me pasa eso con la ropa siempre igual No, hay ropita que vuelvo Con la zapatilla me vuelvo loco Digo, como Escucha Hay ropa que vas a comprar Si estás comprando algo Lindo, pintoresco Eh, cool Las zapas a full El Boxer es un pedazo de tela Que no lo va a ver nadie más que Y va a ser un chiste muy feo Igual acá tenemos Nosotros tres tenemos como Formas muy distintas Capaz Tebillo nos parecemos más Que le damos como Estiramos lo más posible El momento de ir a comprar ropa Si, si, si Vos irías a comprar ropa con gusto Yo voy a comprar Vas a comprar ropa con gusto Yo me entro un poquito de plata Ropa Yo a mí no me gusta comprar ropa No, a mí tampoco No me gusta ir a comprar O sea, soy agradecido más pero ¿Qué Boxer tienen puesto? Eh, uno negro No sé Negro El mío es rojo Negro Negro, uno negro Uno negro que no sé dónde salió Donnie Ah, pará Pará, Pacu, pará La remera dentro del Boxer Eso es nuevo Es que es un nuevo nivel de frío Banco, banco A mí me... ¿Vos qué color? Negro ¿Y vos? Negro Ay, qué burridos A mí me ha pasado de tener un evento En otra ciudad, lejos de acá Y tenerme que ir a comprar ropa En esa misma ciudad Porque realmente la necesitaba Y hice la cuenta Porque no podía caer como estaba El evento que había Y hacía dos años por lo menos Que yo no iba a comprarme ropa Que no iba y decía Bueno, me quiero comprar eso Salgo para salir de apuros A mí... Y otra cosa que te he hecho es el probador Me pone muy nervioso el probador Me pone como... Como maniático ¿Por qué? Yo ya lo superé No me gusta Yo ya lo superé Yo voy al probador Voy siempre con... Entro al probador Las últimas veces fui con mi novia A comprarme ropa Algo rarísimo Que creo que es un error De Leute Que siempre lo recomendamos Porque es bastante económico Y es bueno Pero me ha pasado de ver, no sé S en tamaño L M en tamaño F Sí, sí, sí Me va a sentirme bien Pero yo no soy S Claramente O sea, no soy S Ojo porque también está la ropa Oversized Que el S Este es un L Es un L Pero es un suéter Hay un suéter Tipo como de... Vamos a tomar un café Y a sentirnos mejor Acá Pepe dice Yo tengo unos de calaveras florecentes ahora Amo comprar pilcha Me saca la depresión Totalmente Hablando de depresión Vieron que hubo Hace unos días Un renunciamiento histórico Que fue el de Alberto Samir a Twitter ¿Lo vieron eso? Lo vi, lo vi, lo vi Alberto Samir tuiteó Voy a... Tuiteó que abandona Twitter Sí, a tuiteó que abandona Twitter Voy a olvidarme Dice Voy a pensar si vuelvo Creo que no Algo así Hoy volvió a tuitear Tuitear Está bien Hoy volvió O ayer a la noche Volvió a tuitear Me molesta cuando las cosas duran poco Eso dice tu germo No, no, no da amigo No da y me parece que... Exponelo, exponelo, por favor Sí, no da y me parece que también Un amigo que viene Y pone su corazón sobre la mesa Para hacer un programa Me parece que Tratarlo así es cualquiera Disculpame Desastre Perdón, perdón Ian, perdón Franco Y perdón audiencia sobre todo Tevi, querés ser el padrino de mi hija ¿Cómo? ¿Qué? No, no, jodas ¿Vas a ser bautizada? No, pero padrino espiritual Padrino espiritual Escuchame Bueno, volvió a tuitear Volvió a tuitear Y dice que ¿Saben lo que le ofrecieron a Alberto Samir? Que tiren ¿Para qué? Carne No ¿Hamburguesas? ¿Pero ofrecieron para qué? Le hicieron un ofrecimiento ¿Qué le pueden ofrecer? Sexo No Ah, le ofrecieron a él Sí Ah Y lo está pensando Método No La cosita azul No, no, no Un canje con una dietética No, no Un cargo Podría ser, pero no Una foto con el DP No, no, no También podría ser, eh Bueno, ¿voy? Sí Van a hacer la biopic de Alberto Samir Uy, sí, re El rey de la carne Hermoso Re Miren el Twitter Que El tweet que ponía Alberto Samir Específicamente en Twitter ¿Quién lo puede hacer? Un Jorge Marrale Puede ser Jorge Marrale Más rechoncho Rory Serrano Rory Serrano Eh Portaluppi No, no No, ya te lo digo ya Ah, la puta que le paro Claudio Ricci Claudio Ricci Puede ser Yo lo re veo Lo re veo No, es muy Rally Rally Y te digo una jugada Alberto Samir joven Eh, Rodrigo de la Serna Joven Yo tengo miedo a Siempre A envejecer y volverme a Alberto Samir No, yo tengo fe Sería el mejor destino posible Yo agarro Dentro de todo lo demás Eh Sí, bueno Esto van a hacer O le ofrecieron hacer Una biopic a Alberto Samir Está bien Está bien Está bien Está muy bien Está bien Es muy loco como Eh Bueno, no sé si es el momento Para este debate Pero Alberto Samir fue La persona Y no lo digo corriéndolo Lo digo como un hecho Que Yo Eh Produjo El El insulto O la O la trompada Más que insulto Porque insulto va por otro lado Porque se mataron Pero Nunca se repitió La trompada de Samir A Bialde En la televisión Que se ha repetido tantas cosas Se repite ahora es raro No, no Está bien Pero No, pero el tema es que es muy icónica Como fue Es muy icónica Y aparte siento que Nunca lo escuchaste a Samir Hablar del tema Después de la muerte de Bialde Pero hay algo como de Rivales no enemigos Me acuerdo de los memes Sí De Samir Diciéndole Al Espíritu de Bialde Le pedí que me dijera Cómo se llama No que se vaya de mi vida O sea Hay como un Una unión Me imagino igual En la Bepic Ese momento Sería Tope Es el momento Es el momento Es más Capaz que empieza por ahí Viste cuando La primera imagen Es como Es el momento Y de golpe Tipo Totalmente El pequeño Samir Cuando está llegando La trompada En la cara De Bialde Se frena Se frena Entra músico Claro Están preguntando Cómo llegué ahí Ese fue el momento Que cambió Muy bien Saben Lo saben La del portero De ese día Sí La del portero De ese día El viejito No lo sabes El chabón que entra Le pega una patada Sí Es el portero del canal Que lo odiaba Mauro Viale Y aprovechó la volada Para pegar una patada En el piso Es Argentina Me parece una belleza Me parece una belleza Bueno Pero Otros que decidieron Profundizar Porque esto es Un por ahí Por ahí Hacen una serie Sobre Alberto Samir Hágalo Pero Hicieron una película ¿Sobre Samir? No Sobre una Facultad de la UBA Sí Nueva Que va a salir ahora Y actúa Por ejemplo Leos Varaglia Por ejemplo Lali Espósito Por ejemplo Alejandra Fletner Por ejemplo Julieta Silverberg Ah bueno O sea Alto eléctrico Alto eléctrico Alto eléctrico Sobre qué facultades Se puede decir ¿Vos la sabés? Y sí Ah ¿Vos? Ah yo no sé Tira a ver Puan Sí señor Era obvio Sí señor Era obvio Se viene la película de Puan Mirá un pedacito del tráiler Puan 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 X El profesor de filosofía Es un lujo Una eminencia Desde que toma clases con usted Mi mamá está mucho más despierta Si me hubieran conocido Hace 30 años atrás Dirían Alba Marcelo El estudiante de filosofía El de pelo largo Me conocen ahora Y dicen Alba Marcelo El profesor de filosofía El pelado Bueno Podrían haberlo Marcello Es Marcelo Gordo boludo Mirá cuando cruzás Por favor Gordo La cátedra necesita un titular Tenés que presentarte Sí ¿Qué? No podemos abandonar la cátedra Sino más además Sabés perfectamente Que lo que Gordo hubiera querido Perdón profesor Estaba en la masterclass ¿Qué masterclass? La del profesor Rafael Sujarchuk En el aula magna Me llamó la decana Que recibió un email De Rafael Sujarchuk Preguntando por las fechas Del concurso Tienen un rival muy duro Marcelo Weil Glückselig Heil Nicht Heil Está disfrazado De poner ¿Qué caradura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra A veces uno se da cuenta Que desea algo Bueno ahí tenemos Que muy bueno Es un Pará Es un Merlí Portenizado Pero banco Tiene una Sí, sí, sí Está bien Pero Ahí está Lali Espósito Hay algo de ¿Cómo le gusta Chapar a Asvarali Al área espósito? A mí me da un poco A quién no Hay algo de Al ser argentino Le da otra cosa Creo que el nudo central No está tanto En la filosofía Como en Merlí Sino en El hecho de que es argentino Y el microclima En el buen sentido De la facultad Donde a veces hay Peleas tremendas Como por ejemplo La titularidad de una cátedra Y es muy Me hace acordar mucho De las clases virtuales Que por ahí en la presencia Se vivía de otra manera Pero hay mucho Del profesor Que de golpe Habla muy bien alemán Y dice Bueno Esto claramente aquí Benjamin Nos quiere indicar Que significa Reflexionemos juntos Y es muy Es una muletilla Muy 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 social Es película Es película Yo estoy para ir a verla Estoy Yo estoy para ir A verla Bags Que significa Me gustaría ir con ustedes Al cine a ver esta película ¿Cómo sería Si hiciesen una Película Sobre la facultad Donde estudiaron? Creo que había La tuya es terrible No La tuya es terrible La mía sería muy aburrida La tuya es terrible La noche Los lápices Algo muy solemne La sociales es re divertida Sociales es Sería Me hiciste acordar al chabón Al Instagram Es el que corre Viste Tipo Qué bienvenidas sociales Qué bien que me cae ese tipo Hay muchos personajes De sociales No, no Pero estoy pensando ¿Quién la podía protagonizar? ¿Murió alguien En las facultades sociales Alguna vez? Viste que en medicina Está este Que se suicidó No sé Es muy nueva La facultades sociales Pero si ha habido Bueno En el último tiempo Hemos tenido muchas bajas En profesores importantes A un nivel preocupante Pero no dentro de la facultad No dentro de la facultad Pero sí Dios está armando Un plantel tremendo Ponele Yo creo que En medicina sería de terror En económica sería De intriga política O de tipo El lobo de Wall Street Sí, sí Medio está Jacobite Y ahí Bueno Estuvo La tesis Que estaba como bastante Metida en lo que era Abogacía ¿Qué es la tesis? La película La tesis Ah, no la vi Está Darín Tesis de un homicidio Tesis de un homicidio Darín y Esta chica Aparece Alberto En la de derecho Tiene que estar Sí, aparece Alberto De lejos O Alberto Caminando Sí, él Él, pero tipo Caminando Un cameo Claro, un cameo Mira cómo tengo los términos Bien, bien En la una Sería imposible Hacer una No No Sí, sería posible Pero sería Hay una vibe Una Son dos Me imagino a todos Peleándose por entrar En el foco Y en sociales como No, yo no quiero salir Yo salgo atrás de la cámara Porque Es al revés Vos sabés que está al revés Exacto Recontra al revés Recontra al revés Yo estudié en el tercer día malísimo No sé Un podcast El Eternautas Es un No, no, no ¿Cómo no sabés eso? Obvio Yo estoy en un No, sería un documental sobre El Lo del hijo de Aliberty No Cuando fue No, ¿qué pasó ahí? Pará ¿Cómo que pasó ahí? No, sé que Estamos hablando del ¿Por qué? Que mató un tipo Que atropelló un tipo No, podemos hacer uno sobre Yo estaba en ese momento Yo en ese momento estaba en Yo en ese momento estaba en el Curzando Y estábamos haciendo una Un programa especial sobre De la ONG de Conducción de Conciencia No, vacho Mala En ese momento No, o sea Yo iba a ir por otro lado O sea No, no, no Andá por otro lado Me acuerdo que en su momento Ah, no me acuerdo si era de Eter No recuerdo ahora Pero Quien tiene Bastante Entiendo Nos puede liberar Los salones de Eter Para lo que necesitemos Es la señorita Bruteldo Claro, claro, sí Pero estábamos hablando O sea Estábamos hablando de que harían Una película Lo único Trascendental que pasó Fue eso O si no, mirá Te tengo la trama Vas a Eter No, estás ahí en Eter Pa, 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 pa Gente Tiraron las torres gemelas ¿Qué? ¿De vuelta? Vas a tener que ser fuerte ¿Así? ¿Así con ese nivel de sorpresa? Tipo, ¿qué? ¿Qué? ¿De vuelta? Otra vez Pero para si hay una No son más dos Tiraron Bueno, tiraron la única Ok ¿Qué hacemos? Comuniquemos Pero acá está el problema Se cayeron todas las señales De comunicación del mundo Y la única señal Que se escucha es la de Eter Van a tener que ustedes Comunicar el nuevo mundo Que se viene Con Leos Barayla La del Espósito Y este muchacho otro Y ellos chapan Y ellos chapan Porque se dan cuenta Que el mundo A pesar de todo Chapan El mundo sigue No digan El mundo sigue chapando ¿Chaparte? ¿Cuesta? A mí también ¿Y qué dices? ¿Transar? No, besar es rarísimo No, yo terminé diciendo chapar Por falta de otras palabras ¿Y qué vas a decir? Es como Sergio Massa ¿Qué vas a votar? Pero yo soy del corto periodo Que en la adolescencia Decía transar Pero está bien Es más de tu época Sí, es un periodo muy corto Porque antes de eso También se decía chapar Sí Y por un periodo corto Se dijo Porque después también estaba Comerse También También Esa también Fue la transición Sí, comerse Pero está bien Como Hoy creo que dicen chapar los pibes No dice a quién te comiste Pero es raro el comerse Porque cuando decías En ese momento Es de otro Cuando en ese momento decías No sé Ponele Me la comí Me lo comí Estaba bien Bueno No, pero sí Sí, sí Bueno Estaba bien Era así Pero comerse Es raro Sí, sí, sí Es raro Por eso lo mejor es chapar O darnos unos besos No, igualmente Creo que ya estamos En una etapa En donde medio como que Los besos no se anuncian Yo no anuncio besos ¿Cómo? Eso Si no hay consenso Lo hablaba No, no Por supuesto que hay consenso Pero Consenso 2023 Lo jueves 6 de la tarde C5N ¿Cómo se qué? ¿Cómo sabes que hay consenso Si no lo anuncias? La verdad No, lo hago con mi novia la otra vez Yo con El primer beso que me di con Con Mora Yo no le dije que te puedo dar un beso No, está bien No, la cosa es Eso está mal Ahora vos estás Cara a cara No Riendote No No hagan eso Riendote Hay una mano Hay una mirada ¿Cómo? Lo digo en serio Te acercás lentamente Ves la otra persona Y te das cuenta Que la otra persona también se acerca Y cierran los ojos Y ahí te das cuenta Bueno Me hiciste emocionar ¿Qué cosa? Vás ahí Tenemos que ir al corte Pero ¿Qué cosa es ese calorcito Que te da de vergüenza Cuando te estás acercando A besar a alguien Que no sabes si es correspondido ¿No? Es como Es eso Es como Te vas a la pila Que debatimos que hay dos tipos de besadores Sobre todo masculinos En mi caso yo nunca besé a un hombre Así que no lo sé Pero lo que me cuenta Mentira Si has besado a un hombre Pero Pero no No O sea beso Beso no Un beso Sí Un beso Bueno dale Que tipo está Los que besan Como que se desvanecen ¿Cómo? Tipo así como que se desvanecen Y están los otros Que somos como ¡BIM! Ahí Tipo Más de Mac ¿Pero eso dónde besas? ¿Qué cosa besas? ¿Qué cosa besas? ¡BIM! Además la gente no está viendo la imagen completa Pero Facu está tirado así Y te vi en frente O sea Y hizo ¡BIM! Tenés como el desvanecimiento Que es como Tipo cuando estás con tu no O con tu no Viendo una película De golpe de pinta Igual hay algo Hay algo en TikTok Que todos los varones Hacen Primer plano Y encho Hacen tipo ¡Exactamente! Y estamos nosotros Que hacemos como así Así como Pero eso da miedo Me parece Tanto miedo no da Porque Porque a tus gerras Bueno Chau Nos vamos Va con las doce Vamos a pinas Se rió de él Me reí de mí Me reí de mí Bueno Nos vamos al primer corte musical De la mañana Y volvemos con más En el de contrabando Bueno El que está teniendo Una buena mañana Por suerte Es el señor Topo Que dice Aviso Che loco Aviso Hoy no me rompan los huevos Porque los deleteo a todos Decir Topo Que no escuchaste la apertura Decir que no escuchaste la apertura Mentira Buen día Hola Topito Y la Chipi también dice Buenas Hola Pepino Los saluda A Pepe Vegan Ya va cayendo la gente al baile Se perdieron en la apertura De Los Besos Invítoles a que la vean Después por YouTube Sí, sí, sí Pero ahora tenemos el audaz El certero El incisivo El... Lasisivo Lasisivo Que no sé qué es El... El lasivo Certero, ya lo dije El lasivo El... Ampuloso Ampuloso Muy ampuloso Puntiagudo Puntiagudo Y baboso Análisis De... ¿Sabés qué es lo peor de todo? ¿Sabés qué me duele? Es eso Cocosili Cocosili Y han en modo Cocosili Se me ocurrían ¿Sabés qué es lo peor? Yo no sé si podría laburar En la NASA Pero aunque laburara 23 horas ahí adentro Seguiría viniendo acá Eso me duele Eso me duele Eso es lo que dijo Algüero del Independiente Vino TV, boludo Próximamente Estén mi amigo Criticando los impuestos Los impuestos son una garcha ¿Sabés qué? En su newsletter Off the Record Del último martes Iván Jabrosky Repasó una... Una situación increíble Que le sucedió A Horacio Rodríguez Larreta Una situación curiosa Se dio cuenta Jabrosky En este sentido A mediados de la semana pasada Un votante de Larreta Lo abordó En la intersección De las calles Montevideo y Quintana En la ciudad de Buenos Aires Horacio Yo te voté Cuando el peronismo Se inventó un llamado A la traversalidad Siempre Pero históricamente Perón con Balvin Acá el otro día Coñán hicimos Hasta donde nos estiramos Con tu tweet De referencia Ese tweet se fue a la mierda Y... Y nada Entró Pichetto Entró Quiroz Perón Balvin Perón Balvin Balvin Muere Perón Y va a la tumba A la tumba Al funeral de Perón Diciendo Un rival Bien Seguimos al aire En señal de contrabando Siendo las 10 y 11 de la mañana De este 25 de agosto Del 2023 Hablábamos un poco Fuera del aire De política Fútbol Y cine Mentira Hablamos de fútbol Es verdad Y hablamos también De Teves en Independiente Que te preguntaba ¿Qué pálpito tenés con eso? El pálpito es A ver Al principio Negación Después Escuché su conferencia de prensa Dos veces ¿Por qué dos veces? Porque hubo Fue volviendo Junto a unos compañeros En ruta Escuchando la conferencia Y la otra me la puse en casa De fondo Donde hablaba De que se jugaba el apellido No voy a pasar por algo Que también hablamos De cómo el PRO Se metió en Independiente Se metió Electo por voto Porque también No es tirándole mierda A los socios Pero es también El ser conscientes De Hubo una elección Hubo una mentira electoral Como fue Esa Esa basura De fórmula Encabezada por Fabián Doman Un tipo Un cagón Que abandonó Independiente De manera miserable Con un grindetti Con un desapego Brutal para con Independiente Con un Marconi Completamente Hoy Sin la formación Para encabezar Semejante equipo Es un Trinomio presidencial Con un desapego Por Independiente Con un rechazo Que la verdad que Para mí honestamente Son Son la peor dirigencia Que ha tenido Independiente En la historia Los pongo Incluso por abajo De Cantero Cantero por lo menos No Por lo menos era hincha Estos tipos actúan como si no Ustedes tuvieron Tuvieron presidentes Ustedes Comparada Cantero Hemos tenido un padre Moyano No pero Incomparable Incomparable Con este contexto Y En este En esta situación Se da esta Esta llegada Esta contratación De Carlos Tevez A mí la conferencia De prensa No les obliga Me pareció correcto Entiendo que lo de Cali Izquierdoz Está caído No viene Está Semi caído Mirá vos Había un par de complicaciones Con el Sporting Guijón De España Pero la verdad es que La palabra es Desapego Desapego y mentira Y cobardía Desapego Mentira y cobardía Las tres frases Las tres palabras Perdón Que identifican esta Vergüenza y dirigencia independiente Otro que se está jugando el apellido Como Tevez Es el señor Sergio Tomás Maza También Porque agarra una difícil De verdad Yo estoy de acuerdo Con que Se juega el apellido Tevez Si se lo juega Maza en un nivel Un poquito más Si independiente Se va al descenso Con Tevez Tevez en el fútbol argentino No puede dirigir más Por un tiempo En Rosario Central De 26 partidos Ganó 8 No A ver No lo creo ni pensar Si independiente Se va No Es una marca Es tremenda No No puede No puede En nuestro caso Cuando nos fuimos Bueno JJ López quedó marcado Y con nosotros Nos fuimos con Brindisi Que había venido allá A salvar algo Que estaba hecho pelota Y nadie le va a caer a Brindisi Y que se retiró El análisis de Tevez Igual es como Es muy extra futbolístico De lo que hace Tevez ahí Es recontra político Pero recontra político Obvio Está Está puesto ahí Porque es el único Que Hasta te diría Que no tiene ni poder De decisión Tevez De si va ahí O no va ahí A Tevez lo ponen Juega de local No digo No es un Entre Pongo otro ejemplo Entre Carlos Tevez Y Lucas Bernardi Prefiero a Carlos Tevez Me parece que Me vuelvo a lo mismo Digo El paso por central No fue un paso muy próspero Potenció un par de pibes Era Tevez o Arbiti Y Arbiti venía con el profe Coban Sí, pero El paso de Arbiti Fue en Atlanta 30 Con todo respeto Pero 30 partidos El profe Coban No deja de ser El profe Coban Que tampoco es Alex Ferguson Es un momento muy duro Independiente No hay guita No hay proyección Entonces De vuelta Con todo Concuerdo totalmente Que hay un Un escenario pro Que viabiliza Lo de Tevez También le pasa A la hincha Independiente De que es bueno Es Tevez Adelante Vamos a darle Para adelante Ya está Ya está Bueno Trazo varios paralelismos Con lo que sucede Con Sergio Tomás Massa Que es alguien Que se está jugando El apellido Que agarra la papa caliente En un momento difícil Y que a la gente hincha De este equipo de fútbol Que es el peronismo Dice Bueno, ya está No queda otra Es Massa Yo ya subido al barco Desde hace rato Pero Subido al barco Pero escucharlo hablar Ayer me dio No sé si lo he escuchado Pero lo de ayer Me dio como un impulsito Ahí de como Cada vez más en la masa Me gustó Ahora Justamente eso Te traigo Te traigo a Massa Hablando ayer En el Council De las Américas Pero antes Te quiero decir algo Que últimamente En reuniones sociales Me sale mucho la frase La historia le debe Una precedencia Sergio Tomás Massa Político de raza El tigre de San Martín Escuchen Lo que decía ayer En el Council De las Américas Obviamente con empresario Está bueno venir Y decir frases lindas Pero lo mejor Es después sentarse En los lugares De gestión pública Y poder ejecutarlo La música de fondo Le da algo más Yo A lo mejor no digo Frases lindas Y rimbombantes Para TikTok Cuando me siento Gestiono Y esa es la mejor garantía Que tienen para los próximos Cuatro años los argentinos Gracias Ups Llegué tarde Estaba gestionando Total Total Nacho Es eso Es eso Vos sabés que en el discurso Todo Los caga pedos A los A los empresarios Bien Los caga pedos Eh Desde un lado Masa Obviamente Pero a mi me llamó La atención Porque el tono Es como Medio O sea Palabras más Palabras menos Lo que les decía Es Mira hay dos proyectos De país No sean boludo No voten Contra sus propios intereses O no jueguen Contra sus propios intereses A los Empresarios Con esto de Milet diciendo Que va a salir De los BRICS Y va a romper Con China Brasil y China Los dos socios comerciales Más importantes De la Argentina Absolutamente Y hasta comparándolo Con la dolarización Como diciendo Querés dolarizar Y no tenés Ni dólares acá No tenés dólares Del FMI Los dólares que dicen Que tienen prometidos Es toda una mentira Ya hasta salieron A desmentirlo Y encima querés sacar Todos los posibles Socios comerciales Este Que tenés Para traer dólares De exportación Entonces El candidato más votado En la última elección Dice que va a romper Relaciones con China Y con Brasil Por ser comunistas Eso no es ser ignorante Eso es tomar por pelotudo A tu electorado Brasil es el principal Socio comercial de la Argentina Sin Brasil no vivimos Puntualmente Y en este mundo Prescindir de China No es una opción Está claro Entonces Eso es Subestimar al electorado Pero aparte Volvo un poco a lo mismo Creo que ya no está más Esta cosa de Es peronista Y le habla al empresariado ¿Qué pasa con Porque el peronismo Siempre tuvo una óptica No antiempresarial Sino de Suma de esfuerzos Del propio Perón De concientización conjunta Para con el empresariado Con todo lo que implica El empresariado en Argentina Dicho esto Me Me parece acertado Ayer Maza Me parece acertado Hay un momento Hay un momento En que dice Con nosotros podrán Después de hacer Toda esta charla Y decir todo esto Sobre Sobre las Propuestas De salir del BRIC Y demás Este Habla de Le dice A usted no le gustará Pelear con nosotros Los controles de precios O lo que sea O se pelearán O discutirán Pero al fin y al cabo Los controles de precios Un poco más Un poco menos Son un momento Para salir Para combatir esta situación Esta situación actual Como del otro lado Tenés la destrucción total De todas las posibilidades Que puedas llegar A tener como Como empresa Como no pienses en el partido No les digo Nos voten a nosotros Que piensen votar Sino Mirá tu bolsillo Mirá la empresa Totalmente Y acá Por ejemplo Marcos Dice Si es por cambiar De moneda Preferiría Joanizar Tampoco va por ahí Creo Pero hay algo Que es cierto Que se habla De dolarización En un mundo En el cual Está camino A la des Dolarización Por ejemplo Los BRICS Se está planteando La posibilidad De comercial Con reales Y con yuanes Corriéndose Del dólar Como moneda De intercambio internacional Que hoy Ocupa un lugar Hegemónico Y bueno Más a esto De pagarle al fondo Con yuanes Digo Se está corriendo El foco El centro En ese sentido Pero no dejan De ser discurso De campaña Lo de Milley Y títulos Que habló También Ayer En el Concio De las Américas Y escuchen Lo que dijo Porque es increíble Es decir Vivo en una economía Inflacionaria Hello Aquí estamos Además Fíjense ¿Qué? ¿A ustedes Les parece bien Que alguien Pueda hacer algo Libremente Y otra persona Por hacer exactamente Lo mismo Vaya preso? ¿A algunos De ustedes Se les ocurrió Imprimir billetes? Y no Miré No se les ocurrió A nadie ¿Por qué creen Que no lo hacen? Porque van a ir presos Porque es una falsificación Entonces ¿Por qué Digamos Eso es Lícito Para que lo haga El Estado? ¿Y por qué Es ilícito Que lo hagamos Nosotros? ¿Y por qué De eso se trata El Estado? Muchachos Rompan Los grilletes Salgan De la esclavitud Mental No se dejen Robar Por un conjunto De delincuentes Llamados Políticos ¿Vos podés Encerrar en tu casa Alguien que te roba? ¿Podés Encerrarlo o no? Porque es ilegal ¿Y por qué El Estado puede? ¿Le podés pegar? Hay que ver Justamente a quién Le estaba hablando Con ese discurso Porque A nosotros Nos dicen Esto de imprimir billetes Es como Hasta por una cuestión Material Sería impracticable Aún si fuera posible Esta gente Que está con la colita Sentada ahí Puede obtener Un peligrosísimo Empoderamiento En caso de que El Estado Se retire Por completo De todos los sitios Donde tiene que estar Velando Por la igualdad De oportunidades Y demás Pero digo Es un concepto Básico del Estado Es como La No me sale La hegemonía No es la palabra La monopolización El monopolio La fuerza Exactamente Exactamente Bueno El famoso Leviatán Subemos esfuerzos Para que haya Alguien velando Para que no nos comamos La cabeza Entre nosotros ¿Es el que manda Leer la Escuela Autríaca Y todo eso Que vaya a leer A Beber Si Igual Realmente Me pasa con esto Que no lo había escuchado Con tanto detenimiento A lo que A lo que menciona Miley Esto de No se dejen Robar por un conjunto De políticos Y es interesante Porque Hay una Patria subsidia Un conjunto De empresarios Subsidiados por el Estado Hay un conjunto De empresarios Que sean No digo Como un delito Que se han beneficiado Con el kirchnerismo Que han construido Que han tenido Pocas sumamente Próperas con el kirchnerismo Que se han salvado De la pandemia Con este gobierno En un momento También Massa En su alocución Los reta Y le dice Ah Para hacer un esfuerzo Empiezan a poner El grito en el cielo Pero cuando el Estado Les pagaba Con estas palabras Cuando el Estado Les pagaba El ATP Calladito la boca A mi me Que no creo Que los Dicen No sean boludos En otras palabras Pero no es un hecho De Vamos a decir Todos acá De Uy es verdad Sergio me olvide Sin un hecho De una ignorancia Adrede Es totalmente ideológica Y creo que hay una cuestión De Antiperonismo Antiestatismo Anti Entre comillas Populismo Muy intrínseca Que queda muy al desnudo A veces cuando En la entrevista De Rebor Con Grobocopatel Iba a citar el mismo momento Iba a citar lo mismo El momento Que habla De A la pregunta concreta De Si realmente Les iba mejor Y hay una cosa Es como que hay un velo De por medio Hay una ceguera Es ideológica Ideológica Que no permite Que lo ven desde un lugar De Hay una cuestión de clase Medidas momentáneas De que se yo Pero que en lo concreto En los papeles Como les fue bien En ese momento Yo creo que también Es una Ya que estamos en este baile No estamos más En el 2011 Un momento de Como mismo Estar en la base Del peronismo En un hipotético Gobierno de masa Incorporar Y transparentar El vínculo Con el empresariado Del gobierno Por ejemplo El quinerismo Tuvo un vínculo O el frente de todos Un vínculo Recontra aceitado Con Techín Y por la incapacidad O por ahí Por las asimetrías En ese vínculo Por una cuestión Que hay un monopolio Por una cuestión De que Cristina Criticaba Que eso se hacía En Brasil Se importaba Pero no se podía hacer acá Hay un problema De comunicación También en ese punto Me pregunto Cómo se puede hacer Para incorporar Esa beta Sin Con una Con un Hipotético Gobierno de masa Que después de todo esto Que está pasando No te va a correr Por izquierda Y hasta que lo puedes Llegar a entender Me acuerdo por ejemplo De Alberto Fernández Dando el discurso 9 de julio En el 2020 Con el presidente De la sociedad rural Al lado Eso fracasó rotundamente Le dieron la espalda De hecho Bueno ¿Cómo hacer? Es la pregunta ¿Dónde? En un país Por supuesto Los últimos Son la prioridad Estamos más que claro Que nos importa más La persona que hoy no come Que de Grobocopatel Obvio Sí, en un gobierno Que empezaba Hacía campaña Diciendo eso Empezar por los últimos Y que no No lo cumplió Empezamos al momento Grinch De la columna Bien Momento Grinch De la columna Ustedes saben que Canosa está totalmente Despechada con Millet Y ahora Se la está jugando Por Bullrich En un punto Que da asco Como da asco Dugan Ponele con masa Que también daba asco Miren lo que hacía Canosa Ayer Con Patricia Bullrich Y a qué les vas a acordar Por eso yo no quiero Aprovechar este momento Para hacer campaña Patricia te puedo decir algo Te voy a decir algo Patricia Y no creo tener razón Pero te voy a decir algo Sabes que Patricia Es el momento Sabes que Patricia Los argentinos Estamos Hechos pelota Patricia Y me emociono Cuando te lo digo Patricia Es el momento Patricia Sos vos Patricia Vos sos la mujer Que puede de verdad Poner ley y orden Es ahora Patricia Es en este instante Nadie creería Que estás especulando Patricia Digo Te han dejado demasiado sola Y como mujer Fuerte que soy Te lo digo a vos Que sos mucho más fuerte aún Los argentinos Estamos destruidos Es el momento Patricia Es el momento Patricia Lo voy a decir públicamente Sos vos Patricia Lo digo todo el tiempo Cuando todos dicen Que gana mi ley Yo digo Es Patricia Faltan dos meses Aprovechá cada segundo De cámara Patricia Porque sos vos La única persona Que puede traer Paz, ley y orden A la Argentina Patricia Y vos no especulás Patricia No lo has hecho Fueron tres minutos Diciendo lo mismo Y Burrich de fondo Que va diciendo Yo soy, yo soy Dice No la dejen sola Parece la canción de No la dejen sola Patricia Corrida Canosa Corrida hace rato Para Pero es el programa de Macri Y Canosa habla De que no dejen sola a Patricia Estoy tan confundido En este momento ¿Por qué no son claros A quién apoyen Y por quién es en lobby? No, acá no se fue muy clara Pero digo Más, te vi más Pero es el programa de Macri Y pero le dijo lo mismo a Milley Exactamente igual Capaz que después Si sale con No sé Mirá cómo te hago Se lo dijo igual Misma manera Por eso ¿Qué olés? Raro ¿Qué olés? Cuando está novio Mirá cómo te hago Raro Es el programa de los Macri Macri Está apostando a Milley Según algunos periodistas Algunos empresarios Macri le dice Tranquilo yo con Milley Voy a hacer Bueno lo dijo Milley De hecho Un plenipotenciario Que va a ir deambulando Y que va a poder Viabilizar todo lo que ustedes Quieren que se viabilice Y aparece Canosa Con este mensaje Que es un meme Porque lo que acabamos de ver Es un meme Es peligroso Es un meme Celebro que transparente Su pensamiento político Pero esto es un meme No la dejen sola a Patricia Raro 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 No termino de entender Muy bien a dónde apunta Es raro Y cuando apuntas tanto el reflector Es porque algo querés despistar Raro Bueno me quedo con eso A mí la verdad me hizo acordar A otra cosa Esta alocución De Canosa Soy yo Decime un poco más Me gusta Sos vos La gente quiere ley y orden Es tu momento Y vos tenés que decir Va Sos vos Y me emociono Porque vos sos un hombre fuerte No ¿Sabés a qué me hizo acordar? A esto Mirá No voy a presentarlo directamente Mirá 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 ¿Vos sabés caro? Que vos vas a ser una heroína ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Sí ¿Para Santa Fe? Sí ¿Sos consciente de lo que vas a ser? Sí ¿Para Santa Fe? Sí ¿Seguro? Sí Bueno jugatela toda No quiero ver esto nunca más en mi vida Dios ¿Qué dijo toda aquí? Tomatela toda No Jugatela toda Que pierde después por 18 puntos Carolina Lozada la interna Me hizo acordar a eso Me imaginaba Canosa Como vos sabés pato Que sos vos ¿No? Vos sabés ¿No? Sabés que los argentinos Van a vivir mejor Bueno Benny Tomatela No 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 Bueno Eh Salgamos un poco del cringe De como cerramos el bloque anterior Por favor Después de lo que fue La cuestión de lo que sucedió En el bloque de recién La clincisión Cuando ¿Vos qué estás viendo en mi celular? No, no Pensé que ¿Te digo la verdad? Sí ¿Te sabés la verdad? Sí Pensé que tenías de fondo de pantalla Una foto de Tu señora esposa Y su señora madre Y me di cuenta que no Que es el A veces aparecés vos Sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Pero es el foto Como una fotito random Que apareció Bueno Después de lo que fue El cierre del bloque anterior Que fue grave Y pidió disculpas Prepárense lo que viene ahora Porque de alguna manera Esteban Pablo Checho E Ignacio Horta Coproducieron una columna La cual yo no tuve nada que ver Me enteré hoy a la mañana Y no voy a hacerme cargo De lo que viene Así que preséntenlo ustedes El día de ayer ¿Qué? Ayer a la noche Yo estaba en la hoja de ruta Lo puse yo Sí, sí, sí Ayer a la noche Nos empezamos a mandar videos Con Tevi Sí, sí, sí Y analizar Profundamente Cómo fue el análisis Que hizo Tevi antes Puntiagudo Abuso Baboso Un contenido que sabemos Que en estos tiempos de Penumbras Son necesarios Sí Que había sido censurado Por el régimen de terror De Facundo Javier Pérez Sí Como corresponde Me lo agradecen Y ahora vuelve Lo que todos estábamos esperando Lo que todos queríamos ¿Lo presento? ¿Lo mostramos derecho? No, no, presentalo Presentalo, presentalo ¡Ay, no amo! Vamos a ver Las enseñanzas Del enorme Maestro Norberto El místico Tiene equipo No, no, mirálo, mirálo, mirálo Mirálo, por favor Es excelente Maestro Norberto Momento Maestro Norberto Coquetea con la secretaria Coquetea con la cajera del supermercado No Coquetea con la empleada de correo Se le cayó un barbijo en la oreja Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras Cuando quieras Pero mantén ese diálogo chisteante con las mujeres Mantén ese vínculo chispeante con una chica que te guste linda Aunque no tenga relaciones sexuales Aunque no le toques un pelo Che, no, para, para el feo Vas a ver qué bien te hace No, no, amigo Ay, el libro El Viri Viri El Viri Viri Está hablando del Viri Viri No, pero no es El Viri Viri Tiene 80 años Va a la cajera de Coto Y le dice Que, ayer, mamita Pobre la cajera de Coto Gerontofóbico Sí, totalmente Ahí está el libro No, dejame de joder Para quien quiera El Cacho Mecina El de Cha 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 Cablo Aparte que tiene un barbijo en la oreja Y se le vuela al señor No, es la corbata Es la corbata Es la corbata Mirá otra vez, por favor, Ian Avanza cuando se Cuando infló Mirá, mirá Tiene un barbijo en la oreja Es el barbijo del otro lado Y se le va Porque es de la pandemia Era un tipo responsable Mirá, mirá, mamá Joder, barbijo ¿Qué es la empleada de correos? Sabés que lo levantó, ¿no? Sabés que lo levantó y se lo volvió ¿Qué es la empleada de correos? La empleada de correos Vos lo vas a correr argentino ¿Pero qué? La empleada de correos Me suena cuando se en el teléfono Ustedes mandan cosas por correos ¿Podemos gestionar el libro para sortear Del maestro Norberto? Estoy Yo estoy Yo estoy Tengo miedo que venga raro Ese libro veo pegoteado Pero estoy Che, boludo Pero no, no Es muy viejo verde, ¿eh? Es muy viejo verde ¿No sabías? Yo a los 80 años Quiero mantener el biribiri también Como el señor No, pero eso no es Ya está El biribiri es otra cosa ¿El biribiri es otra cosa? Para mí tiene que ver el siguiente video Que profundice un poco más No, Dios mío Maestro Norberto, mirá Si tenés problemas Que muy rápido terminás No Vas a notar Que hay muchas mujeres Que te piden subir ellas arriba Estar ellas arriba No Al estar ellas arriba Te cabalgan Son geneteras Pero eso Es muy malo para ti ¿No? Ellas lo hacen Porque de esta forma Pueden resbregar Su órgano Tu vientre Ella no te conviene Porque apresura Apresura la escapada De las cabras Y no puede controlar Lo que ella hace Y además Te puede quebrar Adentro No No Ah, no No hubo miedo Para, para La escapada de las cabras ¿A quién nunca se le escaparon? ¿A quién nunca se le escaparon? Si hay como la tranquera Se la tengo media floja Mirá como te agarra Si te analizaron el discurso Agarrándote así la cabeza Te dirían Pero aparte es peor A vos se te escaparon Es peor Yo he visto tus cabras A ver, muchachos Es peor ¿Vos viste las cabras? Vos viste mis cabras Es raro Es tranquera Media floja Es peor Es peor Si vos querés durar más Deberías ir abajo No, vamos a salir No, boludo ¿Vos querés que te hagamos caso a vos Y no al maestro Norberto? Sí, obvio El bombeo Es peor Pero está hablando De la cabalgada Qué lindo No Qué A ver el amor Marco Belé dice Norberto te presento a Patricia Patricia te presento a Norberto Otra Argentina No tengo duda que Norberto vota a Patricia Che, boludo No, no Es un viejo verde Es un viejo verde Jan Soler Gracias Por favor, salvame Por favor, que tiren rápido El primer número que se les venga De cuánto vale el libro del maestro Norberto Llamado La guía tántrica para seducir 6500 pesos 2400 pesos 8900 13400 Y Disculpame, pero para tener el mejor La mejor liberación de cabras de tu vida Pero por supuesto Para saber Aprender a Abrir las puertas De las aguas sagradas ¿Vieron cuándo estás seguiendo? ¿Viste que yo A veces transcribo En los diálogos Que se tienen En esos momentos De la verdad Y viste la cantidad De De Sandeses que uno dice Sí Y vos como Bueno, voy a contarlo Total, no pasa nada Total, ya El año está perdido Eh ¿Qué vas a contar? Tengo miedo Hacer una payada ¿Nos vas a exponer a nosotros? No porque nunca tuve sexo con ustedes Hasta donde sé Por ahora Hasta donde sé Fuera del vivo Las cosas que pasaron en ese departamento Cuando ustedes vivían juntos Yo no Hasta donde sé A ver, contanos tu anécdota Con la Con la payada de fondo A ver, voy a intentar que me salga Voy a intentar que me No, que me salga la payada No Voy a intentar que me salga Que no se te escapen las cabras A ver, a ver Se rabien la tranquera Que esa no es cualquiera Y a vos te amarra Para que salga todo el placer Y sepas bien Lo que pasa mañana Viejo viagrero A ver, vamos A ver, voy a intentar que me salga Estoy buscando como es la estructura De la rima de payada Tenerte en mi cama Es un elixir para mis sueños Elixir Quiero dormir con vos Y sentir que soy tu dueño Bien, bien Estar... Sigue, sigue, sigue Qué placer siento Que ahora tú estés conmigo Pero tengo una mala noticia Que ya ha dormido mi amigo Mirá La estructura es A B B A Yo no sé cómo son los acordes De las payadas Es ese garguito nada más Tienes que tocar la payada Como si fuera una arpa A ver, otra vez, otra vez Tienes el traste de la guitarra Qué locura Una payadita más Una payadita más Vamos a intentarlo Con el maestro Norberto Yo me pongo a payar Si lo que no querés es acabar Yo el libro te vendo Porque así voy sabiendo Lo que es Una buena experiencia sexual Bien, Nacho, bien Lo lograste No me lo logré Fue todo la puta que los parió Cómo se desve esto Con... Con Moro una vez Nos pusimos como a... Jodiendo A ver video A ver video No, ella ya sabe Las palabras que uno dice En ese momento Para cagarnos de risa Y hay una cosa Como de... Estás ahí como... Sí, eh Todo el día estuve pensando En esto O sea Hay como un acting No porque uno No, no, sí Claro Si vos sacás Sacás de contexto Lo que decís O hacés En el momento del coito Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Lo que se pegaban ustedes ¿Cómo? Nosotros nos cagamos No, es terrible Yo vi una cabra En el departamento Yo también Es terrible Es terrible Fácula una vez Escuchó una cabra Sí Yo escuchaba De acá 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 Tenemos otro más Del maestro Norberto Uy, la puta más ¿Qué? ¿Qué cosa? Nunca me pasó por suerte Tener que escuchar Fuera de jodas Lo digo Vos lo que escuchaste No fue eso Nunca me pasó De tener que escuchar A un amigo Teniendo... No me gustaría No, boludo A mí me pasaba algo Para, para Fuera de chiste En el edificio anterior Que yo vivía Eran 15 pisos Yo vivía en el 14 Arriba mío Del departamento, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Wow! Pará Dos cortinas a la vez Me manejó Seguí Estaba haciendo el... Arriba mío Vivía el portero No Yo me iba a dormir Y escuchaba un Todas las noches Así se hace Willy Todas las noches Y era como ¡Oh, qué asco! Y una vez Me pasó algo Que es terrible Es terrible Es terrible Chicos ¡Oh! No escuchan esto Yo se los aviso No lo escuchan No lo digan Piso 14 Ventana A... Sí, sí, sí Es terrible Es terrible Lo que les voy a contar Es terrible Qué dolor Piso 14 Ventana A pulmón Ventana Que vos abrías Y tenía Abría la ventana Y ahí tenía El aire acondicionado Del lado afuera Como en la parte de afuera El aire acondicionado Sí Ubican lo que digo Sí, sí Arriba mío Veía al portero Con ventana A pulmón Día, ¿estoy limpiando? No Abro la ventana Departamento De mi habitación Y veo En el aire acondicionado Que estaba ahí En mi ventana Un forro usado No, no Prendo fuego todo Un forro usado No, no, no Puedo llegar a llamar La reyta Por mucho menos O sea Yo creo que lo que pasó Es que la hija Había una hija del portero Que era adolescente De haber estado Haciendo la chanchada Apuro Vino el papá O lo que fuese Y revolveron el forro Por la ventana Y cayó en el... Pero pará, ¿por qué no puede ser el portero? ¿Por qué va a tirar el forro por la ventana? Si es su casa No sé yo, boludo No sé Es su casa, boludo Capaz Capaz que tiene una... Un amante ¿Eh? Uh, descubrimos la amante del portero Sí, pero ya está Pero escribió O es como una especie de cábala Termina y lo tira por la ventana No, querido, ¿qué fue? Tomá En esta situación ¿Cómo? El portero Sí Está la mejor amiga de la esposa del portero Uf No, no Y aquí necando Ta, ta, ta Llegó mi mujer No, ¿cómo? Pero se faltaba todavía, ¿no? Revolvió el forro ¿Dónde lo pongo? No, pero es muy evidente Hace un mes que no la toco Revolviarlo por la ventana Llega Actúa normal Y la mujer Se pone a chavar con la mujer amiga Mientras él se va Y ahí Facu Vamos a regar las plantas ¡Bum! Le caen ¡Todas estas cabras! ¡Bum! No, boludo Fue tremendo Fue tremendo Y posta que Cada noche por medio Se escuchaba Cambié el colchón Del cama, boludo La puta madre Bueno, volvamos Mostrame lo que queda Ajusten las tuercas De sus camas Sí, por favor Por favor Y también En el edificio había Igual eso estaba todo bien Pero había una que gritaba ¡Buey, tonto, sí! ¡Buey, da! Iba al la banco, boludo Yo hace poco En unas vacaciones Tenía una vecina Que gritaba mucho, mucho, mucho Nivel Estábamos Era un lugar Tipo, cabañita Parque Y se escuchaba Desde el parque ¡Qué lindo, qué lindo! No, no, no Te lo juro ¡Qué lindo! No, depende Yo estoy con mi familia Escucho No, desde un bajo Sí, amigo, también ¿Cómo escuchás qué? Así se escuchaba Te juro En la cama de arriba Un W40 Te lo juro Así era Así Y otra cosa Bueno, bueno, bueno No se acuerdan mucho Otra cosa Que me decía El hijo de puta Es que si alguien No tenía visita de luz Y ponía el despertador En el piso Hermoso El celular A las 6 y media de la mañana Me vibraron al techo, boludo Oh, seguían Haciendo la chinchada Tenemos más del Mestre Pero era de cartón, boludo Sí, boludo No sé qué onda Te lo juro Tenemos más del Mestre Tenemos más, a ver A ver qué dice Los cinco destinos De licor sagrado Cinco destinos del licor sagrado Está producido Por tu La persona que viene caminando atrás Por tus testículos Es un líquido Muy valioso Total Se puede perder En la renovación Eso es lo Muy malo No, pero sin eso no me digo Se puede perder también En un sueño húmedo Uy, qué bajón es Tampoco te conviene para nada Lo mejor Es el portal Naturalmente Dentro del portal De las grandes aguas Ey El cuarto destino Del licor sagrado Es el asterisco No Ese es malísimo Muy malo Es malo Dice que es malo Dice que no Dice que no El mejor destino Del licor sagrado Es amasar el pan de luz No Tenerlo adentro Cargarlo Y después sí Largarlo Cuando verdaderamente Estás decidido Suscríbete al canal Seguí mirando los videos Amasar el pan de luz Ahí está Justo que lo pedí a Pepe Si tiene redes Sí Pepe Maestro Norberto Amasar el pan de luz Me parece hermoso Paco vení Fue a liberar las cabras Fue a liberar las cabras Es demasiado Demasiado para él Me perdí un poco Igual en el concepto Me perdí un poco En este concepto ¿Qué pasó? Se escuchó un gemido Con la gafuera No Franco Pará La liberación de cabras Está descontrolada Van a hacer Un tambo acá No entendí bien El concepto Igual General De este consejo Es como Tu licor Que el licor No termine Que el licor Termine en el portón De las grandes aguas No en el asterisco Vení Facu Vení ¿Dónde va Facu? Va en busca del licor Va a buscar El portal de las grandes aguas Vení La puerta La llave que abre El portal de las grandes aguas ¿Alguna vez estando con tu señora esposa Se te escapó una frase del maestro Norberto? A mí sí A mí sí Yo por el bien del programa Me gustaría decir que sí Pero no No, no El portal de las grandes aguas ¿Pero en qué contexto le dijiste Voy a besar el portal de las grandes aguas? La verdad Boludo ¿Por qué mierda hacen esto? El tipo tiró una vez un consejo Que era besar abajo de la lengua Me parece que Vamos a probarlo A ver qué onda Boludo ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué traen esto? ¿Por qué traen esto? Yo hablando de masa De la emisión de billetes ¿Vos sabés que lo vas a usar? ¿Del tiktok? Sí Lo vas a usar ¿Qué cosa? ¿El licor sagrado voy a usar? ¿Eh? Probablemente No ¿Saben qué? Hablando de licor sagrado Siempre un mensaje que hemos tenido en esta radio Hombres Sí, bueno Hombres supongo que es el término correcto Háganse los chequeos en urología Siempre ¿Por qué te olvidaste? Porque Porque si No podés tratar de hacer una vuelta solemne Y concientizante Después de hablar del licor sagrado Háganse los chequeos en urología Me encanta que es el tipo que va El tipo no se va por primera vez al dentista Porque nunca fue al dentista Y golpe te dice como Che, hay que ir al dentista La verdad que Es crónica TV Después de mostrarte Por quinta vez El video de una mujer Que está golpeada por su marido Y de abajo pone el chiquitito En caso de violencia de género Pero vayan al urologo No, no podés querer hacer una vuelta Soledad en el puesto TV va al urologo O sea, feliz porque Le da la posibilidad De liberar las cabras De manera científica Totalmente Totalmente Váyan al urologo Muy importante Bueno, basta, chao Tema musical Fue muy fuerte todo esto Chao Excelente bloque Bien Seguimos aquí en Señal de Contrabanding En la recta final Ya del programa Y de la semana De señal de contrabando Mientras se escuchan Diferentes Interferencias Se apagan los monitores Y el día Parece terminar Ahí se volvieron a aprender Bien Los últimos 5 minutos De vida Y de la semana ¿Qué van a hacer El fin de semana? ¿Qué voy a hacer El fin de semana? Voy a ir a ver Asteroid City La nueva peli De Paul Thomas Anderson Con mi señora esposa Tratar de descansar Un poquito Y que me sorprenda Que me sorprenda El fin de semana Y comer algo rico ¿Por qué no? Acá Topo dice que este fin Le toca rellenar la tortita No sé qué será ¿Vos? Que lo hable con el maestro Yo mañana juego al fútbol Como todos los sábados a la mañana Y después no me hago nada Y el domingo Ah voy a la presentación De un libro Como cooperativo En el cual participé Escribiendo un relatito Y mañana se presenta ese libro Congratulaciones Sí, muchas gracias ¿Y el domingo? El domingo Ah, el domingo Sí, sí, sí ¿Vos Facutaku? Yo Y yo laburo, viejo ¿Para que acá Alguien tiene que laburar? Eh... ¿Alguien tiene que laburar, viejo? Hay que trabajar Una antigua compañera nuestra Del CBC Me dijo que Que arreglemos Para tomar un café los tres No, Elia No, no No, no Vieja amiga histórica Del CBC Que dijo No Vaya me tomo un café los tres, chico Bueno, está bien Los cuatro Si quieres sumarse Nacho Bienvenido sea ¿Me invitó? Sí, sos parte del equipo Dijo que Yo Hoy laburo El mejor I de la radio Lo hizo Nacho Perdón Es que es mío Todos los días escucho Y el mejor fue el de ¿Qué te iba a decir? Yo hoy laburo Hasta tarde Hasta nueve y media Estoy dando clase Mirá, acá estaba revisando unas cosas Mean Girls Vamos a hacer con mi grupo de adolescentes Laburo le dicen ahora Sí, laburamos Y después Bueno, mañana doy clase Tengo función a las once de la noche en el método Cairos De un cuarto Vayan a verla Alta obra Muy bueno A Nacho le encantó la obra Alta obra Muy bueno Ayer me junté con Ayer me junté con Juli Fuertes Amigo a quien le mandamos un saludo Y me dijo que le recomendaste mucho la obra Sí Que le gustó mucho Muy bueno Que vean que es de adeveras Y el domingo también tengo función de El Organiten El Organito ¿Se querés aprender a tocar el organito? Che, jueves que viene ¿Fulbito? Dale Ya tengo un déjà vu Yo estoy No puedo Yo he estado para ayer Estoy en un programa de televisión ¿Qué querés que hagas? Yo este jueves lo intenté Y no conseguí cancha Llamé a todos lados A todos lados llamé Y no conseguí cancha Yo creo que si Ya vamos hoy Vamos a conseguir El tema es que Conseguir gente que juega a la pelota ¿Vos iban a jugar a la pelota? No Igual va a depender mucho De lo que pase el miércoles a la noche Es verdad Ah, es verdad ¿Te entiendo o qué? Te entiendo Te entiendo Yo también veo la partida de boca Aparece Melody Y dice No, aguanten Mingers Sí Mingers lo voy a hacer con mi grupo de adolescentes Obviamente es una adaptación mía De Facundo Pérez Porque no es Mingers Mingers O sea, sí Pero por ejemplo Hay dos KDs Después hago Peter y Pan Que es otra adaptación Con un grupo de niños Y con otro grupo de niños Hago Sara Que es una adaptación de Shrek Increíble Soy un capo, boludo Soy muy capo Soy muy capo Soy muy capo Bueno, y el miércoles que viene Va a estar heavy El miércoles que viene Para Pepe va a estar heavy Va a estar heavy Metal Va a estar heavy Va a estar heavy Pero estamos, estamos Y acá, boludo Va a estar lindo O sea, es que No hablamos nada del partido No hablamos No sé Porque yo no vine ayer Hay algo que me va a pasar El miércoles que viene Que va a estar lindo Que es Yo los miércoles doy clase En Quilmes Hasta las ocho y pico de la noche Y emprendo la vuelta Hacia Capital Mi casa En el tren Roca Sí Que pasa por el cilindro De Avellaneda Claro Claro Voy a pasar por el cilindro Y voy a ver ahí Se viene Boca Se viene Boca Se viene Boca Vamos Boca Boca Los demás La gallina Los de Racing Los de Independiente Todo siempre con esa cosa De querer quemarla De esa manera Yo estaba Boca Es el campeón Ya no ganaron Ya no ganaron Por favor Un poquito de respeto propio Loco Quieran ser Quieran a su club Mirá Yo postezo Porque estoy tan tranquilo De lo que va a pasar El miércoles Tan tranquilo Yo ya estoy saboreando Igual vos ahora Me vas a rechazar el Fernet Por lo que tengo entendido El Fernet que le gane A Pepe Me lo vas a rechazar Porque tuviste una mala Un mal fin de semana Pepe no te puede regalar Un Fernet Es vegano Pero ya postamos Yo le dije Que yo no tengo problema En comprarle un Fernet vegano ¿Y dónde consigues un Fernet vegano? No creo que hay un Fernet vegano Buero negro Ah ese es vegano Ya lo hablamos todo Ya lo discutimos todo Dice que el viernes Trae las cosas Dale Nos olvidamos completamente Por el desastre Que pasó aquel domingo De yo te doy una caja de vinos Vos me ves una caja Y vos me ves una caja de chocolates Si Porque Schiaretti superó Las PASO Yo te lo voy a dar Esa noche no nos acordamos De la apuesta No no Me lo tenés que dar Yo estoy esperando Yo estoy esperando La caja de chocolates Igual que era una caja de tita No La caja de chocolates Voy a buscar el recorte Está en twitter A mi me debe Una caja de bonobones Oh es verdad Yo yo Porque que apostó No no Fue muy injusta esa apuesta No Iba a ser varón Emilia La hija de Nacho Apostó Si Te la voy a dar Nacho tranquilo Aparte que sabes Si va a ser varón después Ella puede ser lo que quiere Ya ese discurso lo abandonamos Es verdad Ya ese discurso fue Es verdad Che Nacho vas a ser papá No Ya hablábamos de esto Si Bueno Ya está ¿Vos no vas a ser padre? Si Si voy a ser papá Sabes que no Al final decidimos que no Decidimos que no Decidimos Que en un gobierno libertario No van Pará Boludo Pará Boludo No jodas con eso Pará Boludo Che Está bravo el tema Si Está bravo Está bravo Y hay que activar Hay que activar Vamos Lo que nos salga Lo que podamos Y pero vos mucho hablar No hace nada No podés estar en Lavallol Y en Tristán Suena Al mismo tiempo Porque tenés dos amigos Uno que vota la red ¿Qué es eso de Perdón Yo no hago nada Porque te doy tiempo De retirar las palabras ¿Qué es eso de Yo no hago nada ¿Qué militancia se hace? Quejarte nada más ¿A cuántos convenciste? Yo a la mamá de Nacho Yo a la convencí ¿Qué es esa frase? Sí Viene de España Específicamente A votar El otro día Esto es 100% real No fake Martina sacó pasaje Para Ushuaia Para estar el 22 de la hora ya Pero eso no es militancia Amigo Eso es sentido común Por favor Pagamos 100 lucos Un pasaje para ir a votar ¿Cuál le pagaste el pasaje A tu novia? Ah Pero me estás jodiendo Pero estoy Digo Ya está Dale Es medio punto mío Oh Pero militancia 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 Pero Medio punto mío Ahora el sábado Tengo un encuentro militante Ya lo dijiste Tres veces Bravo Cuéntelo Cuéntelo ¿De qué es? El encuentro militante ¿Cómo es? De actores Actores jóvenes Y actrices jóvenes Que nos juntamos a charlar Y ver Para cómo puedan Empezar a encarar la militancia De acá a octubre Bienvenido sea Hacer algún videito en TikTok Salir a repartir Tampaflé No sé Uno tiene que activar de donde pueda Uno tiene que activar de donde pueda Donde le salga y donde pueda Activar Activar Sí Escribir Tweetear Ir Hablar Hablar sobre todo Que creo que es lo que marca la diferencia Hablar Plantear el tema Sí Hay poco tiempo también Bueno Bueno Es que Yo entiendo que hay una tergiversación Pero Ese es el tema Y me No me voy a abrir el debate ahora Pero también mucha gente que Está laburando En nuestro caso De 9 a 10 de la noche Bueno ¿Cuándo activamos? Bueno Es negociar con la rutina Hablemos Plantemos en el grupo de Whatsapp Es micro militancia Acá por ejemplo Topo y Chipi Este chat Es militancia Este chat Kurt que no está Pero yo a Kurt le estoy Lo estoy trabajando Pero acá Topo y Chipi Que votan a la izquierda Topo votó a Moreno creo ¿Qué van a hacer? No hagamos boludeces Chico What you gonna do No boludeces no Pero charlémonos Charlémonos Pepe Vegan Que votó a la voice Charlémonos Wander Yo creo que ya están todos adentro Yo estoy en modo aceleracionista Evangelizo el voto en blanco Dice Wander No sé quién es Wander ¿Lo conoces? Hola Wander Bienvenido O bienvenida Un placer tenerte acá con nosotros No Es momento de jugar Se está jugando la patria Hay que votar No podés votar en blanco en este momento No podés votar en blanco en este momento Hermano Por favor No, no No podés votar en blanco en este momento En este momento Por favor Bien Esteban Bien Esteban Vos me dices Me quejo Me quejo Me quejo Te quejas mucho Pepe Vegan votó a la izquierda Bueno Pepe It's time Que onda Vamos chicos Es ahora Pepe Es el momento Vos sos un hombre fuerte Aparte ustedes son parte de Cítrica Muchachos Es un programa abiertamente peronista Y tiene una audiencia Ninguno es peronista Ninguno es peronista Es hermoso Habla bien de nosotros Sí, sí O malo O malo Pésimo O tal vez somos parte del problema ¿Quién solo quiere decir algo? Hoy Mirá 3 de julio Ah lo tenemos Te apuesto una caja de Rodecias Toma Y Randazzo No superan el 1,5 Necesario para entrar a generales Cerramos la apuesta Y yo te hago otra apuesta Dale La contrapuesta La contrapuesta Voy a mirar a la cámara Voy a mirar a la cámara de frente Y hablarle a los compañeros y compañeras En este momento Yo estoy banchiacho Le voy a apostar a Facundo Pérez Mirá la cámara ¿Pediste la cámara? Mirá la cámara Una Tranquilo Sé mirar la cámara El laburo de esto hace bastante Te apuesto Te apuesto Por lo menos esta vez no está vestido igual ¿Un cajón de vino se dice? Sí, está bien Una caja de vino Ay bueno Una caja de Rodecias Me preocupa tampoco eso Honestamente ahora Que se me crea de una caja Bueno, pará Pará porque se nos Se fue el chat a la mierda Tenemos que darle el pase Allá fue Pero acá dice Yo ya les boté a Siri Y Alberto Arreglense a amigos No, Pepe Pero enfrente no tenías a Milei Topo Milei Burrich Del otro lado Milei Burrich ¿Cuándo tuviste algo así? No, no No, topo No, no No es momento No es momento Perdón, pero no es momento Y Alberto y Cristina Emisión de izquierda Está bárbaro Seguí siendo de izquierda Votar al peronismo No es dejar de ser de izquierda Es simplemente votar Con la cabeza y el bolsillo Sabés que va a estar Menos mal Porque lamentablemente es así Menos mal en un gobierno de masa Que de Milei Yo no tengo dudas Que en muy poco tiempo Y en décadas también Pero lo digo No es un eslogan Lo he dicho acá varias veces Se nos va a preguntar Y nos vamos a preguntar Sobre qué hicimos en este tiempo Para evitar Que una persona como Milei Llega al poder Por la vía democrática Por las urnas Se nos va a preguntar Porque esto es histórico Esto ya es histórico En el sentido técnico de la palabra Estemos a la altura Y demos los debates Que haya que dar Y acá estará este espacio Para conversar Y transparentar Nuestros asuntos Conociendo nuestra posición Y nuestra militancia Y lo último es La última vez que ganó El voto en blanco A los seis meses Cayó de la rúa Dice Wander Yo me peleo mucho Con ese discurso De dura tres meses Y gana Milei Y no pasa nada Que esto que lo otro Porque si dura tres meses O cae a los seis meses Es porque hay gente Muriendo en Plaza de Mayo Y los muertos Lo ponen los pobres Lo ponen los pobres Y Laura Gottfried Con esto cierro Dice Ya lo dijo CFK Si querés molestar al poder Vota al peronismo Totalmente Eso sí chicos Eso sí Esa frase No la digamos más ¿Sabes cómo te voy a convencer? Toma esta frase de CFK Plumba El domingo El domingo de la CFK Acuérdense Lau Acuérdense Te amo Acuérdense Soy igual que vos Nos reencontramos La semana que viene Se quedan escuchando Ya fue La semana que viene Se nos viene una semana Tremenda 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 Así que quédense Como siempre En Citrix Radio Que termina Con Ferna y Picada Chau Ah No Chau 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 Chau